No recuerdo la primera vez que abrí mis ojos La verdad no lo recuerdo Pero de algo si estoy seguro Tuvo que haber sido uno de los mejores días Para esa familia que recibió ese recién nacido No recuerdo la primera vez que abrí mis ojos Pero sé que desde antes de ver la luz Ya había gente a mi alrededor Y así es el resto de la vida Siempre hay gente cerca Apoyándote Odiándote O solo pasando frente a ti Sin siquiera notarte Hay gente que puedes llamar amigo Enemigo Y hasta familia Un amigo una vez me dijo Familia De sangre De corazón O de locura Escoge la tuya Recuerdo que después de eso sonreímos Pero ahora me doy cuenta Que no hay nada más cierto Que ese discurso que alguna vez me pareció cómico Yo escogí mi familia Que pensándolo bien Creo que es una combinación de las tres Pero eres solo tú Aunque no recuerdo la primera vez que abrí los ojos Si recuerdo la primera vez que la luz molestó a los tuyos Con ese llanto Que llenó la sala de parto Haciendo eco hasta la esquina más lejana del hospital Ninguno de mis diplomas me preparó para tu llegada Convirtiéndote en la experiencia más emocionante y frustrante de mi vida Sombrayando la segunda Los tiempos son distintos Y la tecnología es enajenadora Pero nosotros hemos sido inmunes a ello Hay ejemplos que te enseñan a hacer lo correcto Y hay otro de los que se aprende que no hacer Mi padre se encargó de que mi crecimiento aprendiera a no ser él Por ello he visto los gritos Los golpes Los insultos Y sobre todo La indiferencia A cambio Te he tratado de dar el mismo amor que me has dado Tantos mares que nos hemos naufragado Tantos caminos que nos faltan por recorrer Aventuras que tengo en mente para realizar Tantos años que tenemos por delante Tantos años que tenemos Te escribo mis mejores líneas O por lo menos Las más reales Porque no hablo de nadie fuera de nosotros O de un invento de mi imaginación Sino de vivencia Que solo tú y yo conocemos La verdad al final no te escribo estas líneas Sino que como mano al fin Es más un acto egoísta Como las escribo a mí Para poder soltar Lo que hace algún tiempo perdí Pero nunca Quise aceptar Ya no estás a mi lado Lo que pensé que iba a ser mi presente Se volvió mi pasado La oscura muerte te arrancó de mis manos Oscura para mí Aunque tal vez no deba pensar así Y te iba a decir Que estás en un lugar mejor Siento tanto dolor Dentro de mí tenía guardado Tanto amor Y tú tenías la llave Por eso hasta hoy Solo he sentido odio Pero ya la pena no me cabe Y tengo que soltarte La única manera de dejarte ir Es por medio de estas letras Y quiero que sepas Que nunca olvides Que si hubiera sido posible Papá Hubiera dado la vida El que dice que la pintura Es el arte más inmediato Porque el espectador Lo ve mientras se realiza Es porque nunca he realizado El acto que hago hoy Escribirle a un ser querido Que ya no está Porque él no espera A que termine mi obra Sino que al plasmar Cada palabra en el papel La recibe Familia de sangre De corazón O de locura Escoge la tuya Hoy escojo soltarte Y empezar otra vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video